buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro foro online una semana más hoy nos acompaña josé luís abajo más conocido como pirri deportista de élite uno de nuestros mejores deportistas de élite y poseedor de nuestro mejor una medalla de disciplina de esgrima de juegos olímpicos en tokio 2008 aparte de ser medallista olímpico tiene su haber pues cantidad de campeonatos de españa del mundo de europa en la individual y por equipos además pirri es licenciado en ade y tiene formación complementaria en coaching y marketing deportivo y en 2016 cuando decides retirarse de la competición activa empieza su segunda fase no que es la de compartir esas enseñanzas que la esgrima le ha transmitido durante todos estos años como es pues la autodisciplina el autocontrol la nobleza y muchas otras cosas más que él nos va a contar ahora porque es a lo que se dedica a dar conferencias y talleres básicamente enfocado a empresas hola pirri cómo estás qué tal muy buenas cómo estamos bien cómo estás pues fantásticamente bien aquí estoy en el set de rodaje bueno que tenemos tenido que hacer en estos cambios con la nueva con la nueva época que vivimos ya no estamos en escenarios pero encantado de estar aquí también virtualmente con vosotros susana claro que sí pues sí un placer un placer tenerte y mira te dejo con esta interesante todo lo que nos vas a contar que yo aquí ya sobró con lo cual te despido y luego ya te veo gracias muchas gracias susana bueno gente pues buenas tardes a todos voy a compartir mi pantalla y también voy a poneros mi taquilla es una taquilla que tengo mucho cariño y bueno pues es una taquilla que donde está gran parte de mi vida la verdad es que voy a ser muy rápido y os voy a contar mi historia en cuatro segundos en cuatro segundos os voy a contar toda mi historia yo no sé que si me pongo un juego de mi cofre una grima de una medalla bueno básicamente lo que he hecho durante toda mi vida lo que sí que me ha costado es toda una vida llegar a ello y os voy a contar el cómo os voy a contar una historia muy bonita que vino a sucederme por allá por el año 2008 os voy a contar algunas de los secretos que hay en el deporte de alto nivel os voy a contar un par de reflexiones para que echéis la vista un poquito hacia adentro y veáis cómo estáis en este momento y mi intención desde luego es compartir mi experiencia con vosotros daros un poco de conocimientos del mundo del deporte de élite desde dentro y bueno pues pasar un buen rato hablaremos de términos como la estrategia la planificación la toma de decisiones manejar la presión la gestión emocional todo aquello que tienen que hacer pues los deportistas de élite para conseguir sus objetivos para llegar a ser quienes somos y bueno yo tengo una historia muy bonita porque tengo la historia de la medalla 100 de la historia del olimpismo español no solamente es la primera medalla olímpica en la historia nuestro deporte por cierto el único deporte que hay en los juegos olímpicos que es de origen español el único que inventamos nosotros sino que además fue la número 100 del medallero olímpico de la historia de españa sabéis que todo cambia alrededor de barcelona no cuando nos dan los juegos ahí nos ponemos las pilas ya más sujeado dinero bueno los deportistas empiezan a tratar el deporte de otra manera y conseguimos 22 medallas en barcelona cosa que antes no habíamos hecho nunca nuestro ratio de medallas es la de 19 5 6 4 3 2 en barcelona batimos el récord y luego pues fuimos aumentando y consiguiendo mantener más o menos el ritmo de medallas los siguientes juegos 19 18 17 en estos últimos en río de janeiro bien pues la mía fue la 100 la 100 de la historia claro un mensaje de televisión española hola soy piri medallista número 100 nos mando un abrazo a todos jamás me dije ese vídeo no ha salido ningún lado pero bueno me hicieron grabarlo a las 3 de la mañana en plan sin ducharme y sin nada después de la competición y bueno muy orgulloso del número 100 me llamo josé luís josé luís abajo aunque todos me conocen como pirri pirri el desgrima vale no confundir con el otro que está un poquito más mayor y además juega al fútbol y tengo una historia pues donde ha habido muchos éxitos como comentaba susana de verdad que muchos de ellos casi ni me acuerdo porque tengo más de 20 y pico campeonatos de españa copas del mundo un montón luego los campeonatos de europa campeonatos del mundo en casa nada más que tengo una pequeña armero con todas mis armas ahí detrás pues acaso entre alguien en casa para que se lleve un susto pero realmente los éxitos siempre lo visto como parte del camino y es un mensaje que me gustaría lanzar hoy porque cuando llegas a una medalla olímpica cuando llegas a un campeonato del mundo cuando llegas a conseguir algún objetivo que tienes y que te marcas en tu vida pues realmente no es el fin verdad tienes que seguir adelante tienes que continuar con tu vida tienes que buscarte otro objetivo tienes que buscarte otros resultados otros productos tienes que buscarte otras ventas tienes que buscar éxito en tu trabajo no los éxitos son parte de un camino que va recorriendo y allá donde quieres poner el foco es donde yo os voy a contar que lo puse en su día no porque en la metodología del deporte en cómo hacemos los deportistas de élite para conseguir nuestros objetivos es donde se basa un poco el secreto nuestro éxito no tenemos tres herramientas fundamentales para conseguir cualquier propósito que tengamos esto lo podéis aplicar en todas las facetas de vuestra vida porque aún hoy lo sigo aplicando después del deporte tuve que reinventarme el año 2016 y por supuesto que aplique esta misma metodología porque es algo que ya llevo de serie y que lo hago siempre lo primero que es que hacer cuando tienes un objetivo delante cuando tienes un reto personal tienes un proyecto ante ti es conocer con lo que cuentas qué es lo que tienes es el primer paso el auto diagnóstico saber cuál es el principio de todo Bien, pensad ahora mismo en vuestra cabeza ese proyecto que tenéis ese trabajo que queréis hacer ese objetivo que tenéis en mente para conseguir este año y tenéis que empezar por el principio y cuál es el principio de cualquier objetivo de cualquier reto que tengáis pues saber con lo que cuentas cuál es tu punto de partida yo tenía un reto muy grande en mi carrera deportiva que era participar en los Juegos Olímpicos ir al evento más deportivo que nosotros tenemos que son los Juegos Olímpicos lo traté dos veces en Sidney y en Atenas y no conseguimos así que para Pekín tuve que hacer un trabajo muy especial y un trabajo donde empezamos por el principio y tratamos de conseguir un análisis inicial de la situación antes de clasificar la clasificación olímpica es un año entero dura un año desde mayo hasta mayo tienes que clasificar para ir a los Juegos Olímpicos el año antes así que al empezar la clasificación hicimos un trabajo para saber cuál era nuestro punto de partida en esa clasificación un autoanálisis con el maestro con el preparador físico con los compañeros y bueno para ver pues cómo estábamos los ataques las defensas los movimientos la velocidad todo sensaciones estrategias ataques bueno tardamos casi dos semanas en hacer este análisis inicial casi dos semanas para saber cuál era nuestro punto de partida porque si tú tienes un punto de partida en el proyecto si tú tienes un partido en este reto entonces puedes pasar al siguiente estadio que es la planificación ¿verdad? planificarte bien el objetivo hacia dónde quieres ir en la planificación lo más importante es ponerle fecha ¿no? una planificación sin fecha es un conjunto de ideas ¿no? que nos van surgiendo y hay un montón de excusas que nos desvían hay que ponerle fecha es como cuando nos ponemos queremos ponernos a dieta ¿no? vale pues vamos a bajar un par de kilos ¿cuándo? pues el año que viene ¿cuándo? en enero ¿cuándo? a principios ¿qué día? el 3 si ya te pones una fecha entonces quizás puedas empezar a abordarla ¿no? pues la planificación es lo más importante de mayo a mayo tenemos clasificación olímpica ya tenemos ahí los metidas las competiciones las copas del mundo que tenemos que ir compitiendo y tenemos que conseguir unos puntos así que tenemos que entrenar para ello las semanas constan de entrenamientos de diferentes tipos esas semanas van divididas en días esos días empiezan el lunes y el lunes empieza a las 8 de la mañana una clasificación dentro de un año empieza mañana a las 8 de la mañana y esta es una de las claves del éxito yo tengo todos los días que saber qué voy a hacer cómo lo voy a hacer y para qué lo voy a hacer todos los días hoy voy a hacer ataques mañana voy a hacer defensa mañana voy a hacer estrategia mañana voy a hacer asaltos de velocidad mañana voy a hacer fuerza mañana voy a hacer porque así todos los días consigues la mejora y alcanzar tus objetivos y es una de las claves también para el compromiso para este esfuerzo diario para esas ganas de darlo todo todos los días con un buen plan es mucho más fácil porque si no el compromiso cambia si no sabes lo que vas a hacer tu compromiso cambia bien pues ya tenemos la planificación ya tenemos las copas del mundo así que tenemos que encontrar una estrategia que nos funcione algo que vaya a funcionar una estrategia que sea rentable ¿y qué significa eso? pues que tenemos que ver cómo está el mercado tenemos que analizar la competencia tenemos que ver quiénes son nuestros competidores qué es lo que hacen bueno para intentar generar una estrategia que sea lo más rentable posible ¿no? algo que vaya a funcionar yo os diré que en mi estrategia le metí un punto muy especial y le metí la gestión del cambio ¿verdad? ¿por qué? porque yo ando un tirador muy ofensivo un tirador muy echapagante un tirador que ataca mucho un tirador como muy generoso ¿no? con su esgrima bien pues vamos a cambiar todo eso y vamos a esperar más al rival vamos a una estrategia defensiva vamos a irnos para atrás vamos a dejar que venga vamos a ser más pacientes vamos a esperar un poco a nuestro rival un poquito más rentable la esquema que hayan menos tocados pero sean para ti ¿vale? de mitad de pista para atrás bien pues ya tenemos un plan y ya tenemos el diagnóstico inicial ¿qué tenemos que hacer? pues primero de todo tenemos que creérnoslo ¿verdad? porque si no nos lo creemos no va a funcionar por mucho que nos digan por mucho que nos metan en la cabeza por mucho que nuestro jefe por mucho que nuestro compañero por mucho que nos den pistas realmente es en el interior donde empieza cada reto ¿verdad? porque si tú no te lo crees no lo vas a hacer y menos en momentos de presión ¿verdad? cuando te salga y lo más natural tienes que creértelo y cada reto empieza en ti mismo bien pues vamos a pasar al paso número 2 ¿cuál es el paso número 2? pues el paso número 2 es todo lo que he dicho que voy a hacer lo tengo que hacer todo lo que he dicho que voy a hacer lo tengo que hacer ¿verdad? tengo que controlar el proceso herramientas de gestión y control que vosotros seguro que sabéis mucho más que yo y hay que ejercer por supuesto ese autocontrol sobre uno mismo ¿verdad? porque no olvidéis que la diferencia entre lo que somos y lo que queremos ser es lo que hacemos la diferencia entre lo que somos y lo que queremos ser es lo que hacemos y aquí está la base del autocontrol ¿no? tener un buen plan y empezar a atacarlo y para esto es muy importante nuestra experiencia la experiencia vital la experiencia que tenemos en nuestra vida la experiencia que vamos adquiriendo día tras día competición tras competición lucha tras lucha porque esa experiencia nos la vamos a llevar a todos lados siempre nunca vamos a empezar nada de cero porque ya tenemos mucha experiencia adquirida en muchos otros campos aunque no sea el campo específico en el que tenemos porque yo nunca he estado en los Juegos Olímpicos pero no importa sé competir está en el campo de todo el mundo en el campo de Europa yo sé lo que es competir y es un reto nuevo pero no voy a empezar de cero pasa lo mismo cuando cambiamos de trabajo cuando cambiamos de lugar cuando cambiamos de país cuando cambiamos de ciudad cuando te retiras del deporte exactamente igual ¿qué vas a hacer ahora? no sabes hacer nada si solamente has competido has entrenado toda tu vida ¿qué vas a hacer? no es verdad tengo mucha experiencia mi experiencia vital es brutal ahora tengo que ver dónde la pongo cómo me formo qué me falta qué estudio cómo me pongo pero la experiencia ya te la vas a llevar siempre es muy importante y esa es la que te ayuda a controlar los procesos es la que te ayuda a hacer lo que has dicho que vas a hacer y la que te ayuda a poner ese cambio en marcha porque la gestión del cambio lo habíamos mucho ¿verdad? y ahí podía dar para otra ponencia entera ¿verdad? que no tenemos mucho tiempo pero yo os he tirado tres tips en la gestión del cambio que me parecen importantes ¿no? porque el cambio lo primero que tienes que saber es lo que quieres cambiar ¿no? identificar las posibilidades de cambio bueno este hay que cambiarlo ¿el qué? no sé hay que cambiarlo ¿el qué? no sé pero no me gusta hay que cambiarlo ya pero ¿el qué? tienes que cambiar esto 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 igual la defensa el ataque el parante para atrás el medio de la pista tienes que saber qué quieres cambiar ¿no? luego tienes que arriesgarte porque todo cambio lleva un riesgo y hay que ser valiente el cambio es de valientes pero lo contrario creo que es la muerte ¿verdad? la rutina yo el cambio lo veo como positivo yo el cambio lo veo como necesario yo el cambio lo veo como evolución y lo contrario lo que siempre domino lo que siempre hago lo que no me cuesta lo que me aburre la rutina de hacer siempre lo mismo eso es lo peligroso para mí eso es lo que te mata para mí el cambio es positivo hay que ser valientes para poder cambiar pero tercero tienes que asumir las consecuencias del cambio ¿qué pasa si cambias? tienes que asumir las consecuencias de lo que podría pasar si cambias es posible que des el máximo que te esfuerces a tope y que quieras que salga bien pero igual no sale bien igual fallas igual te equivocas igual no te clasificas para los juegos como cambias ahora bueno no me he casificado nunca así que me quedaría igual pues acepto vamos a apoyar yo ¿cómo se hace? pues todos los días el ejercicio la práctica la estrategia cada día cada día metiéndose cambio en la pista siempre al final de la pista defensivo paciencia agotar el tiempo dejarle que venga y como muchas otras cosas todo esto empieza en París todo empieza en París los niños vienen de París todo empieza en París bueno el mundo empieza en París la ciudad de la luz y la clasificación olímpica empieza en París en mayo primera prueba de la clasificación olímpica en París París como se ha visto hay uno de franceses hay un montón y son muy buenos en el Grima pues tienen un alto número de grimistas tienen un número brutal de licencias y son muy buenos no es un país de los números uno así que la competición en París la más fuerte del circuito en el centro de París un pabellón gigantesco enorme llegamos a primera hora de la mañana nos colocamos en la pista primer rival primer árbitro primera hora de la mañana nos ponemos en guardia el árbitro dice listos adelante y yo doy un paso atrás un gesto y ya claro que pasa si el árbitro dice adelante y yo voy para adelante ya voy otra vez a lo mismo ya no hago más atacar pues no control y paso atrás mira así de rojo al maestro que está en la patada haciendo así claro qué pasa cuando tú cambias qué pasa cuando tú haces cosas diferentes porque el mercado se colapsa les pillas desprevenido estás cambiando qué pasa que este tío está cambiando y siempre hace lo mismo y me viene y me ataca entonces yo le tengo trucos y ahora no viene y no sé qué hacer y pues estoy perdido pues le voy a atacar yo pues ven que yo sí que sé lo que hacer que ya está entrenando esto y entonces el tipo viene le mete un tocado le meto otro le meto otro le gano gano a otro sigo ganando me sigue funcionando sigo ganando paso al día siguiente sigo ganando me clasifico octavos de final cuartos de final semifinales y final y llego hasta la final a la final de dos a la finalísima en París en el pueblo de Saint-Claude en un pabellón casi 3.000 personas en el pabellón se llena el pabellón se paga entrada en el pabellón 20 pavos 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 y las luces los focos los niños apagan todas las luces los focos enchufando al centro de la pista los niños ahí con los floretes apuntando para arriba de repente sale en un ganador a final Bosco Hungría de repente todo el estadio iba conmigo abajo España abajo España ¿sí? ¿lo habéis pillado? bueno José Luis abajo bueno es que en la chaquetilla de competición para nosotros es obligatorio llevar el apellido y tu país en mi chaquetilla pone abajo España bueno me da para muchas collas bueno ha habido algunos problemitas que otros bueno pero estoy muy orgulloso de mi apellido y además no me he encontrado nadie que me diga lo contrario así que bueno todos encantados yo también estoy en la final voy a ver espectáculos solamente a todo el mundo que estoy aquí voy para allá cojo el húngaro se me va toda la olla y me meto una paliza monumental una de las peores palizas de mi vida me mete 15 4 me mete 15 yo meto 4 así que delante de 3000 personas pues me piro chao adiós ridículo espantoso pero he quedado segundo medalla de plata 52 puntos que me llevo para el ranking y segundo en la carrera olímpica en la primera prueba nos cambiamos de país vamos a Montreal en Montreal no son 3000 son 30 la metida son familia de entrar gratis y primero de la mañana primer asalto primer combate primer rival primer árbitro nos colocamos en la pista listos adelante y un paso atrás de nuevo seguimos con la estrategia seguimos con el cambio de táctica Carlos de París no había gol de Montreal con lo cual no sabía que dar el rollo está algo mal de confundido la gente no sabe de qué va yo estoy y tal siguen perdidos me siguen atacando sigo respondiendo bien y gano a uno gano a otro sigo ganando me clasifico al día siguiente sigo ganando sigo clasificando octavos cuartos finales y final y llego hasta la final otra vez a la finalísima de dos con el mismo tío con el húngaro que estaba en un momento de forma casi tan bueno como el mío pero claro yo ya había aprendido lo que había pasado en París ya había tomado buena nota de lo que tenía que hacerle ya tenía mi plan de nuevo así que me vuelve a ganar sí amigos me mete 15-13 esta vez más apretado hay tres iguales me mete 14-15 y me gana su tipo muy bueno y bueno nada que hacer me ha vuelto a ganar pero he vuelto a ser segundo otra vez segundo en la Copa del Mundo clasificatoria para los juegos que además era Grand Prix los Grand Prix en la esgrima son como los Grand Slam de tenis tenemos la Copa del Mundo y los Grand Prix en la esgrima la Copa del Mundo el Grand Prix puntúa doble y el Big normal escribe normal así que ciento y pico puntos más cincuenta más bueno ciento cincuenta y pico puntos que ya estaba con un pie casi en la clasificación olímpica y bueno pues seguimos actuando seguimos viajando ya no tengo más medallas un quinto puesto un siete un veintiuno un trece sigo subiendo el ranking sigo viajando y compitiendo y sigo también haciendo como las tres mismas cosas que hay que hacer en un combate que para mí son tres premisas sagradas que luego también utilizo muchas veces en mi vida porque creo que me funcionan y es algo que ya tengo de serie en un combate de serima lo primero y más importante es que debes de entrar con una estrategia definida algo pensado en el mundo del deporte entra a ver qué pasa en la muerte ¿quién te ha tocado? pues maté con un alemán vale vas a ver qué tal tú sí ya te has matado muerto no no a ver qué tal no qué vas a hacer cómo lo vas a hacer quién es vas a atacar vas a defender tienes que tener la estrategia ya definida antes de entrar me pasa igual cuando vas a una reunión mañana a las 8 de reunión ah fenomenal pues bueno te duchas te levantas por la mañana te vas para allá llevas a la reunión buenos días abre la puerta buenos días ¿qué? llevas algo preparado tienes la la estrategia definida sabes con qué te vas a encontrar cuáles son sus armas cuáles son las tuyas cómo te va a atacar cómo te vas a defender es un combate ¿no? hay que prepararlo pues nosotros lo preparamos exhaustivamente la segunda premisa es que hay que tomar decisiones siempre hay que tomar decisiones siempre porque además si no las tomas tú las tomarán por ti y seguramente serán peores yo tengo un tío delante que va a tomar decisiones y como no las tomé yo el otro ya las va a tomar así que siempre es mejor siempre es mejor siempre es mejor tomar decisiones y equivocarse a no tomarlas tomar decisiones y equivocarse a no tomarlas pero la tercera premisa es que es tan importante tomar decisiones como elegir el momento en el que tomas la decisión porque una decisión tomada en mal momento puede volverse en tu contra bien pues que vamos a a mayo final de clasificación olímpica se cierra la clasificación y estoy colocado como número 2 del ranking mundial me quedé a 3 puntos del number 1 ahí estaba como Rafa Nadal en estos momentos a punto del número 1 pero bueno la verdad es que me llegó una carta a mi casa con el membro del Comité Olímpico Español la abrí corriendo la destrocé la leí repitiendo señor abajo tengo que usted presentarse el día 31 de julio en el aeropuerto de Barajas con la que empecé a la oficina pantalona amarilla hace más en el aeropuerto de Barajas y en el aeropuerto de Pekín empecé a llorar se me cayó la lagrimita tengo la carta guardada con la lágrima y había conseguido pues el gran sueño de mi vida el objetivo por el que tanto había peleado yo tenía mi billete para ir a los Juegos Olímpicos de Pekín en el año 2008 imaginaos lo que es eso un pedazo de subidón increíble adrenalina al máximo una felicidad absoluta el trabajo de muchos años de mucha gente y el sueño de toda una vida super felicidad super motivación motivación a tope a tope de motivado el sentido más motivado del mundo ya no te falta nada ya estás motivado todo el día vas a copar el pan bueno ya es una más repartida estás todo el día súper motivado pero creo que la motivación es algo importante y es la tercera herramienta de este método la motivación porque esto es lo que nos ayuda todos los días como conocer cuál es la motivación más poderosa que existe ¿sabéis cuál es la motivación más fuerte que hay? ¿sabéis cuál es la que mejor funciona de todas? ¿os doy una pista? la tenéis en pantalla correcto la automotivación la nuestra la que nosotros somos encargados de ejercitar la que nosotros somos encargados de transmitir todos los días la que no le podemos dejar a nadie la motivación nuestra la personal que está bien que alguien te motive que te diga que te abracen sí está muy bien pero esta es la que mejor funciona ojo la nuestra propia y nadie nos puede desmotivar si nosotros no queremos ojo a esto bien pues la motivación creo que hay muchas claves pero para mí una fundamental que me ha enseñado el mundo del deporte es que tienes que definir bien tu objetivo para estar bien motivado ¿no? y esto significa un objetivo en el cual tienes que ponerle empeño tienes que dejar tienes que echarle horas tienes que buscarlo bien ¿no? no es yo voy a ser campeón olímpico ¡ja ja ja! fenomenal no tiene que ser un objetivo que puedas alcanzar porque el objetivo por encima de tus posibilidades cuando no lo alcanzas te frustras un objetivo por debajo de tus posibilidades cuando lo has alcanzado pues no te motiva tú sabes que podrías haber hecho más realmente podrías haber conseguido un poquito más el objetivo que más te va a motivar el que te va a mantener a tope el que va a tirar de ti y de todo el carro es un objetivo que sea real un objetivo que sea alcanzable un objetivo que sea medible ¿no? esa famosa palabra que ahora surge por todos lados ¿no? el smart pero no deja de ser un objetivo que sea real ¿no? algo que puedas conseguir dado tu momento de forma tus cualidades tus características algo que puedas llegar a obtener mi objetivo era clasificarme para los juegos mi objetivo no era la medalla no puede ser medalla eso es un resultado como consecuencia de un proceso bien hecho pero no es un objetivo real oye es un sueño sí mi objetivo es estar allí es participar en los Juegos Olímpicos que yo sé que que puedo conseguirlo bien pues diseñarlo bien es lo que te mantiene a tope ¿no? y luego por supuesto quizá la palabra más importante de toda la tarde ¿no? tu actitud esto es lo que te motiva día a día ¿no? la actitud que haces y que ejercitas todos los días porque realmente no son las cosas que te pasan es cómo te tomas las cosas que te pasan hay cosas que escapan de nuestro control hay cosas que no podemos interceder lo que sí podemos hacer es lo que depende de nosotros ¿no? cómo nos tomamos las cosas que nos pasan eso es actitud y depende 100% de nosotros la actitud es nuestra de nadie más ¿verdad? cuando hay esta famosa fórmula del ser humano que dice mi amigo Cooper muchas veces ¿verdad? el ser humano el ser humano se compone de C más H por A los conocimientos más habilidades y multiplicado por la actitud porque la actitud multiplica todo lo que hagas absolutamente todo fijaos cuántos tontos motivados hay por el mundo menos de actitud lo multiplica porque tu actitud es buena pues tu tontería es más ¿verdad? pues todo esto volvéis a aplicar a todo lo que hacéis en la vida la actitud va a multiplicar cualquier cosa que hagáis ¿no? y esto es lo que realmente marca la diferencia ¿no? la actitud que tienes ante la vida y luego hay algo que yo siempre hago esto para estar bien motivado que me gusta compartir con la gente porque muy poca gente hace que es autofelicitarte sí amigos premiarte por las cosas que consigues tú mismo y además puede ser cualquier nivel el nivel lo pones tú una chaqueta una corbata un cine un restaurante una comida un donus me da igual pero es tu donus que hoy te lo has ganado que te lo vas a comprar que te lo vas a comer que tienes que valorar las cosas que tú consigues realmente es muy especial y si pierdes valor desde dentro si tú eres el primero que no las valoras si llegas a un objetivo y te pones otro no valorando lo que has conseguido mamma mía ahí pierde un poquito de fuerza ¿verdad? probadlo porque esto de la financiación funciona y engancha sobre todo por internet bien y llegamos ya a los juegos llegamos ya a Pekín y bueno pues os os puedo contar mil anécdotas que me ocurrieron desde el check-in este maravilloso antes de entrar en el avión donde necesitas una actitud muy buena allá con un check-in de 300 tiradores 300 deportistas todos olímpicos llegamos a China y empezamos a entrenar empezamos a conocer gente pues gente para jugar la pocha por las tardes bueno yo he jugado esas pochas unos más altos que otros bueno increíble la gente que conoces es muy importante ¿no? very important people aquí la he ascendido hace poco o el desfile de inauguración ¿no? que es un desfile súper chulo con un traje súper chulo ¿no? es un traje de una sola apuesta ¿no? en el cojón es un traje muy rojo que te cagas de rojo y los zapatos rojos también imaginaos que te pones un traje rojo pues zapatos rojos y luego vas conociendo a gente jóvenes promesas que parece que apuntan alto y que van a llegar muy lejos en esto del deporte y bueno claro es que para nosotros son 10 horas de desfile al loro 10 horas de desfile desde que te sacan de la villa hasta que te devuelven 10 horas te llevan al pabellón te llevan a otro pabellón te llevan a otro autobús te llevan a otro autobús te van al estadio ya han empezado todos los Juegos Olímpicos y tú hasta afuera en la línea en la serpiente olímpica detrás de todos los países del mundo todos los países del mundo que van a participar en los Juegos hasta llegar al estadio ¿no? y cuando llevas ya 10 horas ves el final del túnel o sea literal el final del túnel y parece que se acaba y entras al estadio y ya estás dentro y lo ves todo como muy pequeñito todo como muy a lo bestia ya no sabía ni qué hacer foto con el chino foto con el chino mira la tele ahí está la tele vamos todos a saludar la tele bueno me senté y me echaron unas monedas o sea me cayeron de lo cansados que estábamos y ves un montón de abanderados hay Roger con su bandera bueno Yao Ming este tipo de casi 3 metros ¿os acordáis de este? y va con un niño el niño ese era alto no tengas que era un niño bajito y bueno el estadio el nido el cubo todas las sedes donde competíamos la sede donde fuimos a ver al básquet por ejemplo que estuvimos a punto de ganar la NBA dos veces en fase de grupos y en la final olímpica la NBA bueno la NBA caso aparte viene un día a vernos Carmelo Anthony bueno como Ibrahim Lebron James hablando con Kirilenko su colega de Rusia viene Tony Parker de Francia alucinante ¿no? hacerse fotos unos te permitían y otros hacían las fotos así de extranjera y te ibas porque había que guardar algo de de este recuerdo maravilloso y os podía contar mil anécdotas ¿no? y otras que no podría pero bueno el caso es que el día 8 fue el desfile de inauguración el día 9 teníamos descanso y el día 10 mi competición un día cinco asaltos un día cinco asaltos para desayunar a primera hora un coreano un coreano que me quiere ganar y me mete 14 tocaos y yo le meto otros 14 primer combate de los juegos 14 claro imagínate si ese tocado me lo mete el coreano yo hoy no estoy aquí habrían buscado a otro casi seguro dices adiós a tu participación y te vas a casa pero el tocado lo metí yo y avancé la primera ronda me tocó un francés le gané 15-7 me tocó un italiano 13-12 otro tocado solamente para pasar a las semifinales y ya estoy en semifinales ya estoy entre los cuatro ya luchamos por las medallas y en semifinales pues me tocó un italiano Matteo Tagliarol que a la postre fue el campeón olímpico el Illuminati tenía un día fantástico un día fenomenal y me gana ahí agobiando al italiano intenta presionarle para que busque su fallo y aprovecharse de ese fallo y ejecutar el tocado vamos Pirri bien vamos Pirri vamos forzando ahí vamos Pirri ha buscado ahí la parte baja de la mano del italiano perfectamente el italiano le estaba estorbando haciendo batimiento que es el golpe que ejecuta sobre la espada del adversario sobre todo para quitar el arma del medio para huir 14-12 intentando remontar aren un precipitado bueno y aquí la derrota bueno yo creo que Pirri ha luchado se ganaba el asalto que llegaba aquí que se ha tocado ha sido el italiano ha sido el italiano Pirri ha luchado hasta el final ha estado ahí rozando rozando la victoria y bueno todavía tenemos ahí ese comodín de la medalla de bronce por supuesto ahora está perfectamente cualificado para conseguir esa medalla y se la merece claro cuando tú pierdes en semifinales pues es una putada porque pierdes una medalla segura si estás en la final ya tienes medalla tienes oro o plata ganes o pierdas pero ya tienes medalla pero resulta que si pierdes si pierdes no si pierdes tienes que volver a pelear otra vez tienes que volver a combatir tienes que volver a tirar y es la única competición que sucede esto la única en el mundo en todas las demás competiciones en el campeonato de España en el campeonato de Europa en el campeonato del mundo en el campeonato de B en todos los campeonatos cuando tú pierdes en semifinales ya eres tercero ya no tienes que tirar más consigues el bronce y en el podio hay dos bronces exequo para los de la LOXE iguales aquí no aquí hay una sola medalla una medalla de bronce y tienes que pelear por ella por el tercer y cuarto puesto imagínate lo que tienes que hacer porque vienes del salto más importante de tu vida una semifinal olímpica que estás a tope de power estás arriba de todo estás listo estás y pierdes y te caes y es un golpe en aquel momento muy duro es un golpe heavy es un golpe donde se van muchas de tus aspiraciones y es un golpe que empiezas a caer y empiezas a decirte cosas y a hablarte mal y a pensar en la oportunidad perdida bien y sigues cayendo sigues cayendo y tienes que recuperarte amigo porque tienes que tirar otra vez tienes que volver a estar otra vez arriba del todo tienes que volver a llenarte de energía volver a estar con la mejor actitud full de energía por una medalla olímpica otra vez el asalto más importante de tu vida ¿y cómo haces eso? ¿cómo recuperas tan rápido? en media hora que nos daban entre que salían los muñequitos de la tele y nos daban para recuperarnos porque primera saltó el bronce y luego la final ¿cómo te recuperas tan rápido? de estar aquí y luego otra vez arriba bien amigos pues no es tan difícil no es tan difícil si lo llevas entrenado si esto es lo que haces cada vez que te pasa cada vez que pierdes cada vez que te caes cada vez que no consigues tu objetivo cada vez que te equivocas porque hablamos de lo mismo es lo que cambia las cosas es tu actitud es tu actitud ante las derrotas lo que define tus victorias José Luis Abajo esta sí que es mía y es que la actitud que practicas todos los días la vas a necesitar en los momentos de la verdad en los momentos en que te la juegas en los momentos en los que realmente estás en una situación importante para ti y esa actitud se trabaja todos los días en las cosas que te pasan en cómo te las tomas en cuál es la actitud ante la vida en todo lo que hagas esto es lo que de verdad marca la diferencia porque te vas a equivocar vas a fallar a veces que te vas a caer el dolor es inevitable te va a llegar el dolor es inevitable el sufrimiento es opcional cuánto tardas en recuperarte depende de ti de lo que tengas entrenado hay gente que tarda un día un mes un año una semana una hora y tiene que tener un límite y ese límite se pasa y cuando es límite lo has pasado fuera a otra cosa y es verdad que hay que tener un duelo es verdad que estás jodido es verdad que estás hecho pueblo es verdad que estás cabreado pero con un límite y si el límite es poquito tiempo si lo sabes controlar me duró 5 minutos y luego ya a por todas y a por todas a por todas con herramientas además que te ayudan con la música con tal estoy ahí bailando me pongo la música venga vamos a aceptarlo entonces llega la doctora que ya está todo el día con la otra competición vamos estás fenomenal estás tirando súper bien hoy vas a conseguir la medalla estamos todos contigo y además acuérdate de que está en Madrid tu pequeña esperando a papá con la medalla toma me dio un subidón me disparo para arriba así y es que había sido padre hacía 3 meses y tenía a mi pequeña en Madrid que se había quedado con la abuela porque mi mujer estaba lagrada con mi hermano con mi familia que habían venido hasta China a verme no sabía lo que iba a pasar pero estaban allí y tuvimos que dejar a la peque en Madrid con su abuela imagínate y la vi ¿verdad? vi a mi pequeña con la medalla puesta rollo Rey León y ha subido y entonces bueno estoy aquí concentrado y había estado mi competición mi semifinal mi cuadro y no había visto nada más entonces le pregunté maestro ¿y quién viene por el otro lado? ¿quién me toca? a que no sabéis ¿quién venía por el otro lado? mi amigo lúngaro Gabor Bochko bien que no lo había ganado nunca hasta el momento y que tampoco le he vuelto a ganar después jamás en mi vida le he ganado solamente una vez a la paleta y a las demás entonces nos colocamos en la pista imaginaos la pista de competición todas las luces la final el bronce olímpico la música bueno el montaje el polideportivo el pabellón todos en silencio a punto de empezar toda la grada llena casi dos millones de personas viéndonos por la tele un 21% del share no sabía hablar del share hasta que lo aceptó claro el share por la cuota de pantalla pues no sé qué es pues un montón de gente un montón de frikis viendo el grima en la tele un día de agosto madre mía imagínate así que nos ponemos en guardia y entonces el árbitro dice listos adelante y doy un paso atrás esto es lo que me ha traído hasta aquí esto es lo que he hecho durante todo el año y me ha funcionado así que esto va a seguir así pase lo que pase y el húngaro coge y hace así también ¿qué hacemos? yo para atrás y yo para atrás entonces no hay entonces si no hay pues no hay pues si no quieres venir pues no vengas que no voy que no hay pues no va pasando el tiempo yo no me acerco va pasando los tiempos hay tres tiempos de tres minutos poquitos tocados primer tiempo 2-2 segundo tiempo 5-5 tercer tiempo 7-7 y se acaba el tiempo parlamentario game's over se acabó el encuentro empate ¿qué pasa si vas a empatar al final? los penaltis la prioridad un minuto más un tocado más el famoso tocado de oro el tocado de bronce el famoso mete gana se solta la prioridad y hay un tirador que tiene la prioridad ¿qué significa esto? que si no ocurre nada en un minuto el que tiene la prioridad gana porque si no habría otro minuto otro minuto no puede ser tiene que haber un ganador así que se alinean los rastros y la prioridad es para mí así que nos ponemos otra vez ese minuto último en la pista dice el árbitro adelante y voy para atrás y sigo para atrás y sigo yéndome para atrás durante 56 segundos 56 segundos sin que ocurra nada 56 segundos controlando todos sus movimientos porque tenía que venir los 56 segundos más largos de mi vida hasta falta de 4 segundos para el final 4 segundos para que se acabara el tiempo y 4 segundos donde os resumo toda mi vida todo lo que yo he hecho en mi vida toda mi experiencia todos mis conocimientos todos mis amigos mi familia mis viajes mis competiciones todo lo que tengo dentro lo puse en esos 4 segundos ¿sabéis lo que pasó? sí sí sabéis esto fue lo que pasó mi canción de la suerte lo grande que es perdonar y nadie gana la partida pues tú allí y yo acá cuando el orgullo no te deja entrar en tiempo y en razón el asalto con el italiano y callar todas sus quejas y pierdo y aquí llega el húngaro preso abajo España no me maten más con ese rencor no me tiren más con la soledad no voy a casar alianza con el dolor no ven peor es mi realidad te doy hasta la luna con su enro pocos tocados llegamos a la parte final 7 iguales quedan 8 segundos 7-7 quedan 8 segundos la luz la luz verde la luz verde entiende la luz verde digo madre que la he liado que la he liado madre que la he liado ¿qué vas a hacer en nuestra esquina al realizar que ya no estoy ¿qué vas a hacer con esta ruina si tú no estás no sé quién soy si ya no duermes en la noche la estrategia la táctica la planificación manejar la presión tomar la decisión adecuada es el trabajo de toda una vida para 4 segundos y estos fueron mis 4 segundos pero yo estoy seguro de que vosotros también los tenéis y los vais a tener os van a llegar seguro son esos momentos en la vida en los que sabes que te las juegas que sabes que algo que digas que algo que hagas que una decisión que tomes puede cambiarte la vida esos momentos hay que identificarlos en la vida de cada uno y os van a llegar lo importante es que cuando lleguen los identifiques los cojas y pongas en ellos toda tu vida entera para esto es para lo que trabajamos para este momento es para lo que entrenamos para este momento es para lo que sufrimos para lo que madrugamos para lo que estamos todos los días peleando para esos 4 segundos que van a llegar evidentemente si te conoces a ti mismo si haces de vez en cuando un ejercicio para adentro avanzarás más rápido porque sabes lo que tienes y sabes lo que te falta una buena planificación es la clave del éxito amigos planificarte cada día te da paso al compromiso y al esfuerzo llevar un plan establecido para conseguir tu objetivo con una buena actitud veis que es fundamental y esa actitud hay que prepararla todos los días hay que ejercitarla hay que llevarla a cabo la mejor actitud que tengamos en cada día y no todos los días serán iguales pero la mejor que tengamos cada día y luego felicítate cada vez que consigas algo felicítate cada vez que tengas un logro porque eres tú el que tienes que valorarte las cosas que consigues porque es importante que tú las valores antes que nadie para que sigas por ese camino yo estoy seguro que cuando lleguen esos 4 segundos los vais a identificar y no me cabe duda de que los vais a aprovechar muchas gracias bueno Pirri estaría escuchándote horas la verdad sinceramente qué emocionante esa final mira que tú y yo nos conocemos hace ya años pero nunca te había dicho enséñame algún vídeo ni nada pero realmente me ha parecido emocionante emocionante sí la verdad es que fue un momentazo increíble alucinante toda la emoción hasta el final y bueno pues el fruto del trabajo de toda una vida claro aparte es una experiencia única esa sí que esa experiencia sí que solo sois unos pocos elegidos los que las podéis disfrutar y contárnosla después una cosa Pirri todos estos conocimientos que nos estás contando todas estas actitudes y tal cómo podemos aplicarlas a los días de hoy por ejemplo los días estos tan conflictos que estamos viviendo tan complejos con tanta incertidumbre pues mira yo creo que esto se resume un poquito a esta metodología muchas veces miramos mucho para afuera y miramos poco para adentro verdad muchas veces necesitamos muchas culpas fuera y pocas culpas dentro había una frase muy famosa que hace poco también bueno se la atribuye a Pablo Coello verdad pero hay muchas frases que se atribuyen al pobre Pablo pero dice algo así como no puedo cambiar la dirección del viento pero sí arriar las velas para llegar a mi destino ¿no? hay cosas que no dependen de nosotros y el que vaya contra el viento desde luego que se va a estrellar y no va a poder avanzar sí podemos orientar nuestras velas para llegar a nuestro destino y depende de nosotros ¿no? hay muchas cosas que no dependen y otras que sí en el mundo del deporte pasa igual pero en nuestra huida personal exactamente lo mismo ¿no? todo aquello que dependa de nosotros vamos a intentar mejorarlo todo lo que podamos ¿verdad? y con esta fórmula y esta actitud que nos da el deporte que nos enseña muchas veces el deporte a perseguir nuestros objetivos creo que es válido para cualquier ámbito en la vida ¿no? y además te diré más en estas cosas que que has dicho antes en las que me dedico ahora no solamente se la cuento a aquellos directivos y hacemos conferencias teóricas sino que además hacemos ejercicios prácticos les enseño esgrima les llevo a mi sala y practicamos todos estos ejercicios para que lo vivan en primera persona y para que lo puedan entrenar porque todo esto hay que entrenarlo hay que entrenar la presión hay que entrenar la toma de decisiones hay que entrenar la estrategia la comunicación el trabajo en equipo y todo esto puedes alucinar cómo se quedan después de haber practicado esgrima puedes alucinar sigues ya sé que colaboras activamente con el Comité Olímpico Español pero sigues de alguna manera ligado a la esgrima o solo lo tienes como nivel personal bueno sí Susana te diré que dentro de un mes son las elecciones y bueno pues tengo pensado presentarme a presidente la verdad es que es un reto muy bonito creo que además va a ser una candidatura de consenso cosa que no es nada fácil hoy en día que todo el mundo esté de acuerdo y eso ya partimos de un punto muy positivo para todos porque queremos mejorar nuestro deporte queremos darle un pelín más de visibilidad y desde luego que yo voy a intentarlo con todas mis fuerzas y Dios quiere y la asamblea también ser el próximo presidente de la federación te deseamos toda la suerte del mundo Piri ¿te has tenido que reinventar últimamente? bueno últimamente no toda mi vida ¿no? bueno pero bueno últimamente tú sabes lo que te quiero decir claro es que en estos momentos que estamos viviendo ¿vale? que me niego a hablar de ellos otra vez pero son momentos de cambio ¿no? todo el mundo está cambiando mil cosas y tienes que moverte tienes que reinventarte de nuevo ¿no? así que bueno esta metodología pues yo creo que funciona ¿no? primero tienes que pensarte y mirar hacia adentro ¿qué es lo que sabes hacer? ¿qué es lo que tienes? ¿cómo estás digitalmente? ¿cómo estás en el mundo online? ¿qué herramientas tienes? ¿qué puedes estudiar? a partir de ahí ves tu objetivo yo quiero hacer esto y quiero conseguir alguna formación en otros campos empiezas a conocer gente haces networking siempre hablando con personas con buena energía gente que te sume intentar evitar a los que te restan ¿no? y la reinvención yo creo que está delante nuestra a diario ¿no? y en este mundo más todavía se ha acelerado todo muchísimo por supuesto después de de lo que estamos viviendo ¿no? así que Ope pues ahora estoy con un montón de proyectos fíjate y enfocándome un poquito a la marca personal creo que es algo que muchas veces los deportistas y muchas otras personas porque ya estamos incluso tocando otros campos como el campo de los recursos humanos una directora de recursos humanos que veía peligrar su puesto de trabajo con la que está cayendo y decía que tenía que trabajar su marca la marca personal del propio directivo ¿no? porque ya lo del currículum creo que está más que muerto ¿no? y la gente googlea tu nombre y aparece tu huella digital ¿quién eres tú? ¿qué comunicas? ¿cuál es tu imagen? y en base a eso muchas veces incluso se notan los puestos de trabajo ¿no? así que estamos trabajando por ahora con deportistas de élite en un curso de mejora tu marca personal y vamos a sacarlo próximamente también para recursos humanos porque yo creo que es un buen momento para mirar la marca ¿no? y la marca personal también hay un desarrollo personal ¿no? porque para poder comunicar para poder saber lo que quieres para poder saber cuál es tu propósito de marca pues tienes que hacer una pequeña introspección ¿no? y la verdad es que me gusta mucho ha sido como reinventarse otra vez ¿no? es la marca personal pues te gusta y se te da muy bien porque de verdad que transmites y comunicas muy bien Kiri pues muchas gracias oye ha sido un placer enorme tenerte aquí espero que sigamos viéndonos y sigamos colaborando futuros eventos y nada muchas gracias en tu candidatura presidente ya me dirás seguro que sí votar por mí votar por mí votar por mí thank you seguro seguro y nada que ha sido un placer que espero que nuestros espectadores hayan disfrutado tanto como tú y como yo en este directo muchísimas gracias y hasta la próxima muchas gracias Susana de verdad que ha sido un placer para mí y seguir haciendo cosas por favor no podemos pararnos no efectivamente siempre hacia adelante hay que mover siempre hacia adelante con muy buena agradezco mucho agradezco mucho un beso muy fuerte un besazo adiós adiós gracias gracias